la actriz se desvivió en halagos por lo orgullosa que está de jose eduardo tremenda sorpresa se llevó jose eduardo derbez pues al ser invitado a despierta américa lo enlazaron en una llamada con su mamá victoria rufo quien lo felicitó por la forma en que actuó en el reality de viaje con los derbez el anterior comentario dijo la primera actriz lo hizo con base en los mensajes positivos que ha recibido de personas que ya vieron el reality y han quedado impactados de la forma tan linda de ser de jose eduardo quien es hijo de eugenio derbez y ella siento mucha satisfacción saber que mi hijo está trabajando que es un niño lindo inteligente eres muy verdad muy realidad no hay caretas no finges nada dijo así mismo comentó que se siente muy orgullosa de él es muy importante que la gente se da cuenta de que no estás fingiendo entonces ha recibido muy buenos comentarios sobre su trabajo y desempeño y por este medio obviamente felicitarlo me da mucho gusto sus logros y triunfo tras dichas declaraciones el hijo del comediante agradeció las palabras de su madre y le dijo cuánto la ama y 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 Gracias por ver el video.